¿Qué pasó, mi amor? ¿Para mí te vienes, Dios? Ey, qué pego con el sol. ¿Vas a salir o te vas a meter? ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Lina Black, por si no me conoces, y ando bien chapeada, güey. Amigos, el día de hoy, ¿qué creen que vamos a hacer? Hoy traigo un video diferente porque, pues, a veces a uno le da la locura de renovar su cuarto, su espacio, sus cosas. Y yo no sé si hay un kinder ahí enfrente, qué chingados que se oyen los gritos de los niños. ¿En qué momento? En fin. Como te decía, el día de hoy vamos a darle un refresh a mi cuarto porque ya ocupaba como algo nuevo. Ya sé, a veces me aburro de siempre estar viendo lo mismo, entonces quería algo nuevo, vaya. Y además quería platicarles que ustedes saben que en este canal somos Shein Addicts, entonces... No sé por qué la gente piensa que en Shein solamente puedes como conseguir ropa, este, zapatos y ese tipo de cosas. La verdad es que en Shein puedes encontrar todo, o sea, nada más no venden novios por correspondencia porque si no yo ya tendría tres. Mínimo. Ok, no, mal chiste. Bueno, el punto es que... ¡Ay, Diosita! El otro día yo estaba ahí chismeando en Shein y me metí justo a la sección como de hogar. Y bueno, no te cuento qué maravillas me encontré joyitas de Shein que sí o sí tienes que... Es que yo sé que te van a encantar porque yo las amé demasiado y te las quiero enseñar el día de hoy. Y voy por mi agua porque siempre empiezo de que de Lolita ya la sabes. Y pues nada, de eso se trata el video de hoy, así que ya no habremos más. Vamos rapidísimo a comenzar. Ok, ¿están listos para ver esto? O sea, tú no estás lista para ver esto, te lo juro que... ¡Wei! Me llevo una cajota enorme. ¡Ah! Siempre, siempre tiro todo. No te asustes, no son varias cosas, pero son cosas como bastante grandecitas. Que yo tenía como mis dudas de que cómo me va a llegar eso, pero todo perfecto con mi pedido. Todo increíble al 100. Y vamos rapidísimo. Así como vienen las cosas. ¡Mira! Yo te voy a platicar una historia graciosa. Aquí adentro en mi closet yo tengo como una zapatera. ¡Ah! Pero la niña es adicta a comprar zapatos, tenis, botas. De que ya no me caben y tengo arriba como cajas con zapatos. Entonces, como no los veo, no me los pongo. Y pues yo soy de que necesito ver que está ahí para saber que lo tengo en existencia, en la vida. Y usarlo, me explico. Entonces, pedí este rack. Yo lo vi y se me hizo como bastante funcional. Mira, aquí puedes ver la imagen y todo. Trae como una especie de repisitas, justo como para más zapatos. Y también me gustó que tienen como estas... Este, como... ¡Ay! ¿Cómo se llaman? Como percherito. No sé exactamente de qué tamaño este no lo he armado. Ahorita lo vamos a armar. Mi cuarto es muy chiquito. Yo no sé por qué pedí esto, pero... Yo, mujer precavida, vale siempre por dos. Este, pues yo dije, si no cabe eso, me pido una zapatera más chiquitita. Y pedí esta de aquí, que como puedes ver, solamente es como una columnita más decente. Vamos a ver cómo viene por dentro. ¡Ok! Está muy que precioso el diseñito. Mira, es como un cuadrito y tiene cuadrito. Está como muy a estéril. Entonces, vamos a armar los dos y ver cuál queda mejor aquí en mi cuarto. Y pues el otro ya veo donde lo acomodo. A ver, por ahí un muchachillo. Muy, qué bonito, muy, qué precioso. Me comentó alguna vez en la vida. ¡Wey! Yo, no sabes, lo que más invierto es en mi cama. Porque es uno de mis momentos favoritos. Cuando ya terminaste de hacer todo tu día, todos tus pendientes y te vas a la cama. Y esa persona me dijo, yo donde más invierto es en mi cama, el colchón, las sábanas, para dormir rico, así, a gusto. Y yo dije, Ana, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Y yo no lo había visto así. Así que, próximamente me voy a comprar una nueva cama porque ya ocupo. Pero, para ir consintiendo a la niña de una vez, me pedí unas sábanas. Es como si fuera como satín de esas que son como suavecitas. Sí ocupo meterme a mi cama y así entre las nubes, ¿sabes? Entonces, de hecho, ahorita quiero cambiar como la ropa de mi cama, el colchón, este... ¿Qué? ¿Qué? Las cobijas. Las cobijas y las sábanas y esas cosas que ya le toca un cambiecito. Y pues vamos a poner estas nuevas que pedimos. Mira. ¡Qué preciosas! Están bien a gustito. Están suavecitas, están suavitas. Me voy a resbalar como resbaladilla. Valga la redundancia. Trae de quesos, estas fundas para la almohadita. Yo espero que le quede porque ya me he equivocado en pedir la talla mal de mi cama y no les queda. Pero esperemos que ahora sí quede. Ahorita las vamos a probar. O sea, bueno, no más yo porque pues no hay... Ok. Las demás cositas que te voy a enseñar... Honestamente no son tan funcionales, son más como decorativas, pero me valen 3 hectáreas. Me gustaron y las pedí y las tenemos aquí. Número 1 es esta almohadita. Porque siento que mi cama está como que... Ahí solo existiendo X de la vida y pues siento que le faltaba flow. Y ahora tiene una flow. Mal chiste, horrible, qué horror. Que vean, está bien que preciosa esta almohadita y está como suavecita, esponjadita. Muy... No sé, me encanta. Siento que se ve muy cute. Creo que es como... Un detalle soberbio como diría el burrito de Shrek. No, no, ok. Esto, esto sí es súper funcional. Y además de que Asterix D. Mira, te voy a enseñar. Ay, qué... Amé demasiado, güey. Es una cerecita, pero... Es para que laves la tacita donde haces tus cosas pipicita y poposilla. Amé. Amé demasiado. Está como... Dude, la puedes tener ahí en el baño y es como de... Cute. No sé. Ay, no me digan que no está muy cute esto y es súper necesario. Y pues sí, básicamente es este cepillito. Está muy que precioso, la neta. Tienes que reconocerlo. Por último, tengo aquí en los pies de mi cama un tapetito. Pero pedí este otro que me gustó mucho. Está también muy estéril. Y está bien suadito, güey. Y es de vaca. ¡Ah! ¿Qué? Y aparte hay forma de corazón. ¡Ah! ¿Qué? Mira, míralo, míralo, míralo. Míralo qué precioso y qué enorme es, güey. Yo creí que va a estar un poquito más chiquito. Y de hecho, este lo tenía pensado como para ponerlo ahí. Donde... No sé si puedes ver ahí. Ahí justo. Tengo yo como una mesita. Que es como... Ajá, una mesita. Y ahí pensaba poner esto. Es que, güey, yo te... Ay. Mi cuarto es muy pequeño, güey. Y a veces no cabe todo lo que realmente creí. Ahí que podría poner. Pero bueno, si no cabe aquí, pues lo pongo acá. No sé, mira, yo ahorita voy a ver. Y tú me vas a acompañar a ver qué chingados hacemos para levantar el flow de mi cuarto. Así que acompáñame a hacer todos los cambios necesarios y a ver cómo quedan todas estas bellas cositas. Que, obviamente, y desde siempre tú sabes que yo te dejo los enlaces aquí abajo en la cajita de info para que los encuentres más fácilmente. Y acuérdate que también tenemos cupones de descuento que puedes aplicar en tus compras. También te los dejo todo aquí abajo en la cajita de info para que aproveches. Y me estoy muriendo de calor. Así que... Vamos con las imágenes. Con musiquita asteric. Bien, qué precioso porque yo necesito abrir el balcón de mi cuarto. Y... ¡Ah! ¡Just a minute! ¡Oh, dear! ¡I'll never catch him while I'm this small! ¡I'm curious butterflies! ¡You mean bread and butterflies! ¡Oh, yes, of course! ¡Oh, yes, of course! ¡Oh, yes, of course! ¡Oh, yes, of course! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que te haya gustado muchísimo. Si fue así, no olvides darle like, suscribirte, si es que aún no lo has hecho. Y por favor, sígueme en mis otras redes sociales, principalmente Instagram, TikTok, por ahí estoy un poquillo más conectada, presente. Y pues nada, muchas gracias por ver este video. Espero que te haya gustado mucho. Yo me despido. No sin antes recordarte que te quiero, te amo, te fucking adoro con todo mi fucking corazón. Y nos vemos en un siguiente video. Bye. Bye. Y estoy despeinada. ¿Y por qué no me dices? Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!